Vamos a hacer un 4 para 2 aquí, contra la acción, no paramos, que hay la continuidad. Vamos a intentar derrotar por dentro cuando podamos. Podemos empatar el balón, podemos empatar, pero el objetivo es jugar al lado. Podemos empatar, podemos empatar, podemos empatar. Y este es el motivo que cuando tiramos el balón, juntos con la posición. ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Puye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agete! no puedes CERRADITO! CERRADITO! 25... intro ¡Howl 7o3a5a3a6a7a7a7a7a9a7a6a7a7a7a7a8a8u8a11rfQu1xUr